Música Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP y aquí estamos mi hermano y yo, de nuevo, en este segundo vídeo de respuestas en la sección de preguntas y respuestas, donde responderemos a todas aquellas preguntas bueno, a todas aquellas, la que hagamos selección aquellas preguntas que vais formulando, como por ejemplo curiosidades o dudas sobre aquellos videojuegos o plataformas que tengáis y por qué no, preguntas para conocernos un poquito más a nosotros y el canal de Estamos Jugando SP y bueno, ¿qué más? ¿qué más tenemos? Pues nada, hemos añadido a la sección esta el hashtag de Twitter Almohadilla Preguntas Estamos Jugando, que lo podréis ver por arriba o por abajo y nada, a partir de ahí podéis dejarnos preguntas y tendremos las preguntas mejor ubicadas en Twitter Exacto, ¿cuántas preguntas tenemos hoy? Pues tenemos 8 8 preguntas Seguramente más adelante meteremos menos preguntas, pero son las que hemos cogido que nos han parecido interesantes Sí, además que son bastante buenas Nada, vamos a empezar, ¿no? Sí, empezamos por la primera La primera pregunta viene de Ask.fm y la hace Fangar Y bueno, dice así Bueno, ¿me podéis decir qué grabadora utilizáis para grabar juegos de PS3? Como el de Last of Us, muy buena serie por cierto, muchas gracias Y si me podéis decir también cómo la utilizáis y algo que os haya servido a vosotros para empezar a utilizarla os lo agradecería muchísimo, saludos Pues para decirlo rápidamente, hacer clic en la mano de mi hermano Exacto Aquí en el recuadro este que dejamos Y nada, le hicimos un unboxing donde explicamos cosas de la capturadora y eso Y una cosa que nos decimos en el vídeo es que vas a tener que tener un ordenador más o menos decente para poder editar vídeos en HD Porque son archivos que pesan mucho, pesan bastante Y a la hora de trabajar, a no ser que le hagas un render, que tarda bastante también Pues no vas a poder trabajar a gusto a la hora de ponerle efectos Y trabajar con el audio y etcétera, etcétera Así que necesitas un ordenador potente Si quieres una buena exportación del vídeo pues vas a tener que meterle un poco de caña al ordenador Es lo malo La siguiente pregunta viene de Twitter Y la hace Ramsés Enrique Arias Dice así En su último vídeo de YouTube dijeron que comprarían la Playstation 4, ¿no? Su cuenta de Playstation Network será la misma que la de Playstation 3 que tienen Bueno, Playstation Network es la plataforma online de Playstation Y tanto servirá para Playstation 3 como Playstation 4 como seguramente Playstation 5 Y vamos que eso siempre será la misma No tiene eso, con eso no hay problema Y nada, compraríamos la Playstation 4 De todas formas una cosilla más es si por casualidad cambiamos de cuenta y de nombre Lo diríamos de todas maneras Exacto De todas maneras no creo que lo hagamos porque hay muchos trofeos ya por ahí Sí, sí, sería una lástima perderlos todos y empezar de nuevo Y nada, ¿compraríamos la Playstation 4? Pues sería lo más antes posible y entre los dos para que nos salga más rentable Exacto, más económico Y no creo que tardemos mucho de todas maneras en comprarlo o eso intentaremos Y nada, vamos por la siguiente La siguiente pregunta La siguiente viene de un comentario de Youtube Creo que este suscriptor nuestro ya nos hizo una pregunta pero bueno Como es una pregunta rápida la vamos a responder y a lo mejor si interesa Y dice así ¿Cuántos años tenéis los dos? Responded Mario oscuro Ahí, responded Yo tengo 24 Y yo tengo 29 Que ahora en noviembre pues haré los 30 Vamos a ver como dejo ese número 2 Y me meto en la edad de los 30 años Se ha tintado el pelo en verdad Está canoso y todo Está canoso Pues no sé yo dónde se irán las caras Si estoy perdiendo el pelo Pero bueno, ya lo sabréis Aquellos que perdáis el pelo ya sabéis de qué hablo Pero bueno, aquí estoy con 30 años Y da igual la edad que tenga Porque me seguirán gustando los juegos Y seguiré con lo mismo Y no me avergüenzo de ello Así que Estad conmigo Y con nosotros porque Estoy conmigo Exacto porque Estad conmigo Para acompañarme en este camino Para acompañarme en este camino Y no me dejéis solo Porque si vamos todos juntos La carga será menor La siguiente pregunta viene también de AskFM Y la hace Juan Manuel Medrano Y bueno, son dos preguntas por las que puedo ver aquí Ven alguna serie de anime Y si no, miran alguna serie Bueno, vamos a responder De esta De anime Si te digo la verdad Hemos visto Dragon Ball Z Como mucho Dragon Ball Z es de pequeño Pokémon la primera temporada Y actuales Y luego actuales Series sueltas Básicamente Actuales No las hemos visto completas Pero si es verdad que hemos visto algún que otro capítulo suelto Si que parece que está de moda la de La de los gigantes Guerra de titanes O algo así Hemos visto algunas imágenes Y la verdad es que es muy buena Pinta bastante bien Ah bueno, Sakura Sakura la veía yo Sakura cazadora de cartas Lo admito Y bueno, siguiente Bueno, siguiente de la misma Que eran dos preguntas ¿Cuántos especiales harán suscriptores? O sea, los 50 hicieron uno A los 1000 otro ¿Cuándo será el próximo? A los 2000 Bueno, a los 1000 No fue un especial Fue un mini especial O sea que a los 2000 Haremos el especial grande Intentaremos hacer algo original Como siempre Y nada, básicamente eso Para el siguiente Sería a los 5000 Exacto De los 2000 a los 5000 Porque vamos suponiendo Que poco a poco Los suscriptores Como que van subiendo Cada vez más rápido Vamos, debería ser así Ojalá Porque nosotros pues Deseamos pues Que disfrutéis con nuestro canal Que os paséis un buen rato Y hombre Y que si cada vez hay más gente Pues suponemos que Cada vez pues Seremos más Vamos, que era más rápido Es cosa de Se compartirá más rápido Lograr más gente Exacto, sí Pues esperamos que pase Exacto Bueno, sería el siguiente 2000 Como ya hemos dicho Luego 5000 Luego 10.000 Luego 20.000, sí Luego 40.000 Y así Así Multiplicando Más o menos Que es lo que tenemos pensado A lo mejor si cambiamos El tema de las suscripciones Ya lo diremos Porque cuando ya estamos cerca De la cifra Siempre lo vamos Lo vamos comunicando Y nada más Y nada La siguiente pregunta Viene también de AskFM Y la hace Santiago Muñoz No Muñoz Muñoz Y dije así ¿Qué tipo de música Escucháis habitualmente? ¿Tenéis algún artista Grupo favorito? Pues bueno Yo escucho sobre todo Rock, metal, indie, new age Trip hop Música así Instrumental Ambiental Ambiental Un poco de todo Y artista favorito Pues seguramente diría Sí De rollo metal Y demás Así alternativo Pues bien Y yo Mi estilo Mi abanico Es más amplio Escucho de todo Un poco Pero sí es verdad Que cuando Suelo escuchar música Suelo escuchar Pues música De estilo ambiental Heavy Y escucho también Bandas sonoras De películas Y de videojuegos Lo que más suelo escuchar Pero Pero escucho de todo Básicamente Lo que más escucho Es lo que he nombrado Pero vamos No tengo La verdad es que no tengo Un estilo específico De música De todo Y bueno Vamos por la siguiente Esta también viene de AskFM Y la hace Cajas Ferrar De Ferrari Y es así A ver Le suelto un par Una Stone Cold O The Rock Pues yo me quedaría Es que Claro Es que son Son muy parecidos Son muy parecidos Sí Son muy parecidos Cada uno tiene su Por el carisma Diría que Que The Rock Aunque es el típico Pero es que Si vierais combates De esa época Está por encima Es mucho Mucho más nivel Sí Exacto ¿Y qué opinan De Shawn Michaels? Pues que es un luchador Era un rompecorazones ¿No? Un rompecorazones Así se le llama Heartbreak Kids Y nada Un pedazo de luchadores Sí Carismático Y la verdad es que Daba mucho espectáculo Muy vivo Por cierto Era un personaje Muy inquieto Cada combate Cada Un ton de nervios Que también tenía Y la verdad es que Sus combates Por ejemplo Digo tenía Pero Que sí Tiene Tiene Y la parte Y la parte que más me gustaba Bueno Me gustaba Todo el combate Pero una de las partes Que más me gustaba Era cuando de repente Estaba reventado En el ring En el suelo Y de repente Se levantaba Pegaba el brinco Se levantaba Ya Daba igual Si estaba lleno de sangre Si tenía la cara De Macrara Que de repente Le venía como un golpe De adrenalina Y Ya os digo Que Es que son Tanto Soundmikers Como La Roca Como Steve Austin Y más luchadores Son La Caña Y gracias por nombrar A esos luchadores Porque Fueron los que Dejaron parte Son los míticos Ahora son muy Hay mucho Teatro Demasiado humor También le han metido A la Lucha Libre Tenía ya humor Y consideramos Vamos Consideramos que Tiene que pasar Un poquito De más tiempo Para que De tantos luchadores Que hay ahora En la Lucha Libre Empiecen a salir Verdaderas estrellas Y nada Os aconsejamos Uno de los mejores combates Que hemos visto De Soundmikers Fue uno que echó En la jaula En el Hailing Assel Contra Triple H La siguiente Viene de un comentario De Youtube En el video De preguntas Y la hace Fernando Turmo Y bueno La pregunta es Bueno Pues la última pregunta Tras un año Con vuestro canal Se han cumplido Vuestras expectativas Ya sea en suscriptores Como en vuestra selección De videojuegos Y etcétera Un saludo cracks Vuestro gameplay Son la hostia Muchas gracias Muchas gracias Pues bien Tenemos que decir Con esta pregunta Pues que Siempre nos quedamos Asombrados La verdad es que Sinceramente Tenemos que decir Que siempre Pues nos llevamos Gratas sorpresas ¿No? Porque siempre Pensamos que Digo Vamos a ver Si llegamos a esto Pues la verdad Es que Vosotros mismos Nos sorprendéis Siempre Tenéis opiniones Y comentarios Que la verdad Nos animan bastante Y bueno Cada paso que damos La verdad es que Es un avance En el canal Como habéis comprobado Aquellos que nos siguen Desde Desde El principio Del canal Estamos jugando En el SP Cada Cada cambio Ha sido Una vuelta de tuerca Firme Y no nos hemos estancado Nunca La verdad es que No nos hemos estancado No No somos Uno de esos canales Que Tenemos una forma De trabajar Y nos quedamos ahí Y ya a partir de ahí Es una Línea recta Nosotros vamos Nos queda muchísimo Que hacer todavía Exacto Tenemos que Planear mejor Cómo hacer los vídeos Y eso Y mejorarlos Y bueno Me acuerdo cuando tuvimos Los 50 Las 50 Suscripciones Que nos quedamos como Hostia Qué rápido ha subido No sé qué Sí la verdad es que Fue Y ya ves Son 50 Y estábamos flipando Hicimos hasta un especial Y todo Que tuvimos que borrar Que está en el especial De las 50 suscripciones Como un pequeño resumen Ahí Como recordando Y eso Y nada Básicamente eso Eso Que Queremos que Que sepáis Que Seguimos mejorando Y Seguimos avanzando El canal De Estamos jugando SP Sobre todo Lo veis En cada especial Los cambios Solemos Especialmente En los especiales Del canal Solemos decir Las mejoras Que tenemos Siempre venimos Con cosas nuevas Y un nuevo Cambio En el canal Y bueno Simplemente decir Que es un sumo Y sigue Y sigue Y una vez que llega La última pregunta Que llega en Twitter Y lo hace Charrúa Y nada Dice ¿Creéis que los Que los youtubers Hemos Antevaluado Youtube Como mero Intercambio De creatividad? Pues si Al principio Cuando empezó Si que es verdad Que Que Era bastante Interesante Y eso Pero ahora Como se ha puesto Muy de moda La gente ya se crea Canales Pensando que se van A hacer famosos Y ya perdió Bastante La magia Pero no No queremos Que se piense Que Que por eso Ya Youtube Ha muerto La esencia de Youtube Porque Siguen estando Los buenos canales Por ahí Así que no tiene Nada que ver Que Que haya Personas que se creen Que van a ser famosas Que le quitan Esa esencia Si En especial En eso que ha dicho Mi hermano Toda aquella persona Que busque Busque La fama Ser conocidos Ser famosos Y decir Hostia A ver si tengo Mi gente La gente que me siga Y me hago grande En esto Pues está muy equivocado Es que Como vayan pensando Que se van a hacer famosos Va por los mal terminos Es lo primero Que va a evitar Que lo haga Para que un canal Tenga medianamente Éxito Y se le vea Que el canal Es bueno Y que a la gente Empiece a gustarle Esa persona Que crea el canal Sea del Sea cual sea El tema del canal A esa persona Le tiene que gustar Y tiene que Disfrutar Con lo que hace Por ejemplo Porque eso Es a la larga Se ve Ya Estuvimos viendo Un video De Hola soy Germán Que explicaba eso Hice un video Así un poco Serio Entre comillas Y explicaba eso Que Que eso A la larga Se ve De que Quienes Quienes Están haciendo El canal Disfrutan Haciéndolo Y eso Lo ven los Suscriptores Y al final Se nota Es como algo Del subconsciente Que no Se nota Directamente Pero luego Se ve Además que Los canales Buenos Se quedan Y soportan Comentarios Malos También Porque Tenemos Comentarios Negativos Y una cosa Nunca hagáis El sub por sub Por favor Nunca lo hagáis Eso Eso No sirve Para nada Tendréis Muchos Suscriptores A lo mejor Entre comillas También Digo Pero No serán Suscriptores Activos Está claro Porque son Sub por sub Es como Una ayuda Que en verdad No sirve Para nada Exacto Porque al final Ese suscriptor Pues realmente Esa persona Que se ha suscrito Pues no da Actividad Al canal Y al final Incluso Pues se borrará Porque Cuando llegue El momento Que diga Bueno Voy a hacer Una limpieza Pues Está claro Que Si se ha suscrito Por suscribirse Terminará borrándose Del canal Así que No adelantamos nada Y nada Resumiendo Es que no miréis Los canales Estos basura Que están saliendo ahora Como ya He escuchado por ahí Que están llevando La tele basura A Youtube Y quedaos Con Como esto es internet Con la esencia Quedaos con Los buenos canales Que todavía están Y los buenos canales Que se seguirán creando Además Que aquellos canales Que son buenos Se ven a simple vista Y nada Aquí acaba El vídeo De preguntas Y respuestas Estas eran las 8 preguntas Y nada Os recordamos Que por aquí abajo En los comentarios Dejéis las preguntas Que queréis que respondamos Exacto Pero tiene que ser En este vídeo En el vídeo En el segundo vídeo De respuestas El anterior Ya se queda olvidado Bueno Olvidado No Podéis seguir viendo Para los que no sepáis Los que no hayáis Y se ha escuchado Las respuestas De ese vídeo Exacto Pero las nuevas preguntas Que se incluirán En el nuevo vídeo En el siguiente vídeo En el tercer vídeo De respuestas Aquí Aquí en los comentarios Y en los enlaces de vídeo Y en el hashtag Que estará por aquí Alrededor En algún sitio De almohadilla Pregunta estamos jugando Exacto Y nada Y nada Esto es todo Nos despedimos Pero esta vez Nos despedimos Con horchata Y un vaso de zumo No creáis Que solo bebemos cerveza También bebemos agua Y bebemos de todo Menos mierda Bebemos de todo Así que bueno Nos despedimos con esto Y nada más Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo De respuestas Y disfrutad De nuestro canal Y otros canales Que hay por ahí También muy buenos Hasta la próxima